Yo sé que ahorita mismo somos los hinchas más eufóricos que hay en el planeta porque sinceramente no me esperaba esta clase de partido, esta remontada histórica, porque también vamos a ir con unos datos en este vídeo que acaba de hacer Universitario de Deportes en la Copa Libertadores, pero antes ya que estamos de celebración, quiero recordarles que en este canal estamos sorteando una camiseta totalmente original de el año del centenario de nuestro amado Universitario de Deportes. El único requisito que tienen que hacer para poder obtener y ganar esta camiseta vendría a ser que vayan al enlace que está abajo en la descripción y se unen al mi nuevo canal de Telegram que he creado y cuando estemos llegando a los 250 participantes en este canal estaré haciendo el sorteo y así tú podrías llevarte una camiseta totalmente original de Universitario de Deportes con tan solo entrar al canal de Telegram. Así que no sé qué estás esperando y dicho ya todo esto comencemos ahora sí con el vídeo espero más importante que estoy grabando en este canal y no hay otra mejor manera de iniciar este vídeo de hablar de este señor. Tú sabes de quién quiero mencionar ahorita mismo sí José Daniel el Tunche Rivera bendito seas de verdad Tunche Rivera Pader Tunche como quieras decirlo yo prefiero decirle el héroe de Universitario porque de verdad vaya héroe inesperado que ha salido el Tunche Rivera porque hagamos un poquito de memoria y recordemos que este año Bustos no lo tenía para nada en cuenta. No jugó los amistosos en la noche crema entró tan solo 15 minutos y ha sido todo por pico y pala la verdad el rendimiento del Tunche Rivera obviamente está en el pic más alto de su carrera en tan solo tres meses porque en tan solo tres meses ha logrado de ser el cuarto delantero universitario. Empezando por ese camino este año a ser convocado con la selección a día de hoy hacer su debut en Libertadores y no solo hacer el debut sino gracias a sus dos goles y su primer doblete lograr que Universitario pueda soñar con poder tentar pasar a los octavos de final de esta maldita y bendita copa. A la vez sinceramente el Tunche Rivera que a nadie le sorprenda que después de este doblete tenga altas posibilidades de entrar a la lista de la Copa América que tenemos a esta mitad de año con la selección. Y obviamente de verdad gracias José Rivera por callarme la boca porque yo era uno de los que decía y no tengo ningún problema en reconocerlo y decir que me cayó la boca que al ponerlo de titular perdíamos su mejor característica que era revolucionar el partido en esos 90 minutos. Y sí, José Rivera ha mutado, ya no es ese jugador que solo sirve para los últimos 20-25, es un jugador que lo tienes que poner sí o sí de arranque porque en el nivel de forma que está es prácticamente un delito que este señor no sea titular en este universitario de deportes. Y ahora sí, después de haber hablado todo lo que tenía que hablar acerca del Tunche Rivera, pasemos con el once que puso el señor Fayan Bustos o mejor conocido como el padre de Lía Equito. Más adelante en el video diré por qué esto es así y esto es una realidad. Arranquemos con el once en el arco donde tenemos al uruguayo Sebastián Britos. La verdad, bastante buen partido del arquero uruguayo a pesar de que pudo hacer algo más en el gol del Lía Equito debido a que el disparo al principio va a una dirección pero con el rebote que le termina dando en la cadera o en la costilla a Andy Polo pues termina centralizando más el remate, algo que lo descoloca un poquito y al final su reacción creo que es un poquito lenta. Pero la verdad, tanto del mano a mano cuando íbamos 2 a 1 como un remate bastante peligroso que sacaron cuando íbamos 0 a 0, para mí Sebastián Britos termina cuajando una buena actuación. Pasando ahora con la línea de tres, arranquemos con el stopper por derecha donde tenemos a Aldo Corso. Un partido literalmente al nivel de Aldo Corso. ¿Qué significa el nivel de Aldo Corso? Buen partido cumpliendo en absolutamente toda la fase ya sea salida de balón y obviamente a nivel de efectivo más que impecable. Quiero sacarme rápido a Corso encima porque entiendo que ha sido un partido que nos tiene acostumbrados pero el que sí quiero mencionar y bastante es el señor Williams Jerarquía Riveros. Debido a que, sí señores, me complace informarles que Jerarquía ha vuelto a ese nivel del 2023. Una auténtica masterclass de cómo defender a los dos delanteros que tuvo Liga en cancha el día de hoy. La verdad, una auténtica locura tanto en salida de balón como obviamente defendiendo por arriba, cortando balones por abajo, el timing perfecto para saber anticiparse. La verdad, una auténtica locura y para mí el segundo mejor jugador de universitario el día de hoy. Y para cerrar la defensa tenemos al central por izquierda que vendría a ser el faraón Marcos Sarabia. Que lo más destacable es que, como lo había mencionado en la previa, sigue con esa racha de que si llega a tocar el pasto en cualquier partido que dispute con la camiseta crema, no conoce lo que es la derrota. Ya son más de 22 partidos que pasa esto y la verdad es un dato bastante impresionante que tiene el faraón. Que si bien es cierto, hablando específicamente de su nivel en el terreno de juego en este partido, su primer tiempo fue bastante olvidable debido a que le terminan sacando una varilla tonta. Y después en el segundo tiene esa jugada que tiene un mal timing y termina siendo una buena parada del arquero Sebastián Britos. Pero la verdad, esto más es culpa de Bustos que el propio Sarabia debido a que, si Bustos sabe que el central titular que es Di Benedetto está suspendido tres fechas, sabes que al suplente que es Sarabia le tienes que ir dando rodaje, le tienes que ir dando minutos, no lo puedes meter a la loca. Pues menos mal que Sarabia es bastante bueno y se supo acomodarle en esos primeros 45 minutos y ya en el segundo tiempo dar la versión que el faraón nos tiene acostumbrado a dar como lo hizo el año pasado. Pasemos ahora a los carrileros arrancando por el lado derecho donde tenemos a Andy Polo. Buen partido de Polo Polito, la verdad el primer tiempo un poco cohibido, un poco bien referenciado, bien marcado. También recuerdo que no está teniendo su mejor partido, pero en el segundo creo que todo el mundo nos vamos a quedar con esa jugada que arranca con el primer gol de universitario. La verdad, bastante bien salido de Polo con esa explosividad y velocidad que termina reventando el jugador de liga para abrir a Pérez Guedes y sabemos cómo terminó ese centro y el remate de ya sabemos quién, el Tunche Rivera. Pero como digo, buen partido Polo Polito, mucho mejor su segundo tiempo que el primero. Y por el lado izquierdo tenemos a segundo Porto Carrero, el ecuatoriano, que para mí también termina teniendo un partido bastante decente, por así decirlo. Porque sinceramente, no sé ustedes, pero hoy día que fui al estadio lo vi en vivo, me desespera bastante que todo el rato intente la misma jugada y que de 10 le salgan dos veces. Al menos para mí es bastante desesperante. Yo sé que le salió una bien y terminó conectando Flores un centro. Después le salió otra vez en el primer tiempo que termina siendo gol de Rivera, pero lo terminan anulando el bar, que es lo que vamos a hablar ahorita mismo. Para ustedes, déjenme los comentarios con sinceridad. ¿Creen que es falta de Porto Carrero? Para mí y para que vean, porque yo en vivo obviamente estaba reclamando como loco cuando lo anuló, pero después cuando vi la repetición, pues es cuerpo, es hombro con hombro, mejor dicho. Pero cuando Porto Carrero se intenta parar rápido, termina jalando, arrastrando el pie al jugador del día de Quito y por eso mismo hace que caiga. Así que para mí, y para que vean que no es de colores y quiero ser un poco objetivo, para mí el gol está bien anulado. Pasemos ahora a los tres volantes arrancando con el pivote que vendría a ser el chileno Rodrigo Ureña. Que no, todavía no va a decir volvemos a ver a ese Ureña de las dos finales que tuvo con Alianza Lima, que para mí es su pico de nivel que ha mostrado con la camiseta merengue. Pero la verdad es un muy buen partido de Ureña. Sinceramente, para mí me ha hecho recordar un poquito de ese Ureña el año pasado, aún teniendo sus cositas que no me terminan de convencer, como reclamar bastante y también obviamente algunas dejadeces, porque él es así. A veces se termina de confiar en algunos balones y no le terminan saliendo y por eso terminamos perdiendo la pelota y encima en una posición bastante delicada, porque como sabemos él es el pivote. Pero al momento de distribuir el balón y darle salida al equipo, cuando el tipo está entonado, Universitario lo siente y lo agradece al máximo. Así que por eso mismo para mí, Rodrigo Ureña termina siendo el tercer mejor jugador del partido. Y en el interior derecho vamos a hablar acerca del jugador más extraño que he visto con la camiseta Universitario Deportes. Sí, sí, estoy hablando del argentino Martín Pérez Guedes. Sinceramente, para mí carece de todo tipo de sentido como literalmente el día sábado, hace 3-4 días, hayas tenido un partido paupérrimo contra la César Vallejo. Y ahora que juegas contra el actual campeón de la Copa Sudamericana, sinceramente agarres y te hagas un partidazo que no tenga sentido. Bueno, no tanto partidazo, unos grandes 45 segundos minutos. La verdad, el segundo tiempo de Martín Pérez Guedes, yo al menos cuando se fue cambiado o sustituido, yo lo terminé aplaudiendo. Porque la entrega y la garra para él es algo innegociable. Y además, por fin, se dignó a meter un buen centro para que simplemente el Tuncha Rivera toque el balón, lo desvíe. Porque sabemos que este tipo, cuando está en estado de gracia o cuando un futbolista, mejor dicho, está en estado de gracia, todo lo que toque va para adentro. Y por eso mismo, buen partido, o mejor dicho, reitero, buenos últimos 45 minutos de Martín Pérez Guedes. Y el último, mediocampista, tenemos a Canchita González. Perdón, me equivoqué, sinceramente no tengo ánimos. Estoy muy feliz actualmente, así que no quiero terminar de molestarme en este video. Porque, como digo, estoy bastante contento y animado por la victoria. Así que pasemos directamente a hablar de Jairo Concha, que es un tipo que hay que decirle honor. Honor a Jairo Concha, orgulloso al máximo, porque al menos no sé si ustedes se dieron cuenta. Pero, como saben, Jairo Concha llegó entre bastantes algodones, porque tenía un dolor bastante intenso en la zona baja de la espalda. Y, aún así, le tocó ingresar de cambio como urgencia. Y, para mí, termina siendo una de las piezas más claves para que el universitario logre esa movilidad que le estaba faltando cuando tenía Canchita González en el campo. Y, aún así, porque entendemos que hay jugadas que se deja pasar un poquito. Y, quiero llegar a comprender que eso es por un tema más del dolor. Que, sinceramente, el tipo ya no podía más. Pero, aún así, terminó corriendo todo lo que jugó en este partido. Y, sinceramente, buen partido. Y, creo que el mejor partido que lleva Jairo Concha en este año con la U. Y, ya para cerrar el once, tenemos al Orejita Flores. A ver, ¿qué pasa con Flores? Para mí, ha bajado bastante su nivel. Ya no está viendo ese Flores tan trascendente. Debido a que hay jugadores que están brillando más que él, ya sea Valera y ya sea, obviamente, el Tunche Rivera. Pero, aún así, Flores sigue teniendo esa clase, ese toque de balón de jugador bastante peligroso y distinto que en cualquier momento te puede cambiar la jugada. Ya sea generando faltas o saliendo como Sinae dos o tres rivales del Lía de Quito. Y, por eso mismo, el partido de Flores me parece bastante bueno a comparación de los últimos tres partidos. Que, la verdad, yo pensé que su nivel iba a seguir bajando. Pero, al menos, en este partido que estuvo picante, volvió a ser ese Flores incisivo. Muy lejos de su mejor versión. Pero, esperemos que este sea un punto de inflexión de aquí hacia adelante. Porque, si queremos repetir el campeonato el año pasado y queremos, sinceramente, tener opciones realistas de poder pasar de grupos. Necesitamos a nuestro jugador con mayor jerarquía en su mejor estado de forma. También mencionar a los cinco futbolistas que terminaron ingresando de cambio. Uno, ya lo mencioné, que vendría a ser Jairo Concha. Después tenemos a Murrugarra, Nelson Cabanillas, el Zancudito Olivares y Diego Dorregaray. De Diego Dorregaray, creo que, la verdad, bastante bajito, sinceramente. De encima, termina provocando una falta tontísima que, menos mal, no termina haciendo absolutamente nada. Luego pondría Olivares porque ahí un poquito me dejó frío. Pero también quiero entender que es un poco por el tema que no tiene minutos y, pues, el tema de chocar, el hombrear con los rivales le va a costar aún así con el somatotipo que tiene. Porque tienes que tener roce futbolístico para estas cosas. Y Olivares, que es un tipo que había disputado tan solo 12 minutos en el año, pues, es algo que le va a costar y es entendible totalmente. Luego pondría a Nelson Cabanillas, que parecía que la iba a cagar, pero menos mal, pensó un poquito y dijo, a ver, la acabo de cagar, se pueden ir tranquilamente tres contra dos, lo jalo, le hago falta y otra cosa. Así que, bien, para mí, bien hecho esa jugada que tenía Nelson Cabanillas. Y también ingresó, hizo bastantes buenos toques por esa banda, aportando más asociación por el sector izquierdo que, obviamente, Porto Carrero. Y, obviamente, el mejor cambio, sin contar a Jairo Concha, porque lo cuento un poquito más como titular, porque jugó más de 50 minutos, quiero mencionar a Jorge Murro Garra. Que, si bien es cierto, ahora es suplente, suplentísimo por el tema que Ureña es inamovil y del once, la verdad, cuando juega él y Ureña lo sueltan un poquito más, el candado que tenemos en el medio campo no es normal. Buen ingreso de Jorge Murro Garra, como digo, poniendo el cerrojo a ese medio campo, haciendo que ningún balón pase por ahí y se tenía que bajarse a alguien, se lo bajaba. La verdad, bastante contento con la actitud que siempre demuestra Jorge Murro Garra al ingresar de cambio. Ya estamos por culminar el video y, por eso mismo, me veo en la obligación de explicar por qué a Fayan Bustos le llamé que es el padre de Lía Equito. Pues vamos a repasar estos datos que, por ejemplo, en 2019, cuando dirigía a Delfín, le ganó un título nacional a Liga Equito. Luego, en 2020, le ganó con Barcelona nuevamente un título de Liga Nacional, ya sea en estadio vacío, en estadio lleno, en penales, en los 90. Y ahora, con Universitario, cuando parecía todo en contra y teníamos que remontar el partido en Libertadores, que era algo que nunca se ha hecho en la historia, porque también voy a soltar datos, ya que ningún equipo peruano le había podido remontar un partido de Liga Equito hasta, obviamente, el día de hoy, que apareció el Universitario de Fayan Bustos, que, reitero, es el padre de Liga Universitaria de Equito. Y ya que estamos con los datos, les voy a dirar unos cuantos más que he visto en Twitter, obviamente, que, gracias al triunfo de hoy, Universitario se convierte en el club peruano con más victorias en toda la historia de la Copa Libertadores, superando a Cristal. Universitario se encuentra primero con 73 en 229 partidos, y Cristal queda relegado al segundo puesto con 72 en más partidos, ya que han disputado un total de 297. Y el último datito que les traigo es que Universitario se ha convertido en el club peruano con más remontadas en fase de grupos de la Copa Libertadores, superando nuevamente a Cristal, que antes tenía 8, pero ahora con esta remontada que ha conseguido Universitario, pues pasa al primer lugar con un total de 9 remontadas en esta fase de grupos. Y ahora sí, ya para culminar con el video, mencionar las gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy en el estadio, porque voy a utilizar las palabras que dio Fabián Bustos el día de hoy en conferencia de prensa, luego la victoria que fue, que era espectacular el ambiente que había cuando todavía se iba perdiendo por 1 a 0. Porque eso sí, porque aunque te quieran engañar, un estadio que mete más de 60.000 personas, y no les importa absolutamente cómo va el equipo, y lo único, la única intención que tiene es apoyar, pase lo que esté pasando en el verde, pues obviamente, aunque te lo quieran negar por ahí, la presión y el miedo que mete no es para nada normal. Y por eso mismo hay que decirlo claro, no puedo decirlo claro, pero no más fuerte, Liga de Quito, cuando iba 1-0 y vio toda la presión del estadio y veía las tribunas totalmente llenas, se cagó, porque sí, el día de hoy Liga de Quito no pudo mantener su victoria parcial, y al ver la presión del estadio, lo vuelvo a repetir, se cagó, y gracias a eso conseguimos nuestra primera victoria en esta fase de grupos, y como digo, no quiero ilusionarme todavía, pero solo decirles, y con esto ya cierro, muchachos, el día martes 9 de abril, como se nos dé por hacer historia nuevamente, yo sinceramente ahí, ilusionense. Pero por el momento, los pies sobre la tierra, hemos ganado el primer partido, el primero de 6 partidos, y como digo, esto es un camino bastante largo, partido a partido, muchachos, pero la verdad, el día de mañana vamos a comer el pan más rico del mundo, porque Universitario ha ganado en la Copa Libertadores, y por eso mismo, dale U toda la vida. ¡Gracias!